de todos modos vaya tenemos no vaya este nos quedan cuantos chicos como 8 dicen 10 13 13 este no sí pues pero pero sí que está difícil para aquí seleccionar personas bien difícil porque casi no el teléfono después vinieron del otro lado pero que no nos alcanzaron porque como vinieron del otro lado aquí vienen tamales aquí vienen tamales tamales aquí vienen tamales y la venta y que se mete por un hombre y bueno aquí veníamos a visitarlos a visitarlo nada más para ver tenía mango a la venta no gracias 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 con permiso a agarrar la promesa a quien conoce de aquí a uno que está por este lado por este lado señor el hombre cuál es su nombre maría tránsito romero maría fíjense que aquí nos mandan a que le entreguemos una ayuda pero si la necesita y si no necesita pues buscamos alguien que la necesite vaya entonces eso es cierto así que si la necesita aquí esa muchacha le va a la entrega de esa bolsa valorada en 50 dólares pero las personas que se la mandan a regalar van a ver este vídeo así que si gusta agradecerles bueno pues de dios lo que siga vendiendo más porque aquí hay muchas necesidades en esta colonia aunque dios les bendiga en gran manera mire este tipo de ayudas y no no este tipo de ayudas no llegan aquí hasta acá a este lugar no vienen a regalarles en navidad o algo así pero eso no cuenta porque eso fue general para todo el mundo ni la alcaldía ni nada y la calle arregla bueno la alcaldesa abigumán diputada bueno entonces ahí vamos a dar su bolsita y esperamos que le sirva de mucho bueno bueno con permiso vamos a pasar por ahí viene un cama viene un cama 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 camión cama cama camión cama 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 camión cama cama camión pásale pásale que role cambiémosle que cambie le cambiamos una canasta por agua ok ok si alcanza vamos a regresar a este lado de la colonia y si no pues ni modo queremos abarcar los demás los demás porque hay unos que lo necesitan así uno más un poquito menos aquí vendían tamales ya no hay tamales ay qué rápido aprendí este porque como ya estábamos allá regresamos por el otro lado para otra próxima y yo podemos venir aquí también sí sí es que sí vamos a hacer así porque vamos a hacer una valoración va entre agua fría y aquí a donde vienen más necesidad de ustedes es bien difícil va es bien difícil yo siento que sabe que haya siento que hay más niños y tal vez fría yo por eso de los niños y al menos acá le han hecho casitas de proyectos no todos no todos son bien pero pero fíjate que haya también hay casos de proyectos porque también están hasta en ellos están parejos pero el niños y quizás bien difícil de es bien difícil decir donde hay más necesidad porque abonando anda a qué lugar siento que está como está más metido a entonces eso le quita le da como un poquito más siento yo para mí pero vaya en necesidad aunque viva a la orilla de la calle no te salva de nada eso sí pero pero de qué te sirve que que acá viva cerca de la tienda aquí está una gasolina sola y si no tienes para ir a comprar es que te sirve que estén a la página como cuando fuimos a las primeras casitas que hasta el niño se posee ahora porque él no tenía aceite ya o sea y eso que está de la parte de la carretera como proyectos o alguien que les deja ayuda así que yo creo que van a los penales la verdad y sabe que lo que me ha gustado esta ayuda eso que hemos llegado a lugares así que nunca hemos llegado a la primera vez y que hemos llegado donde si hay necesidad porque pero 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 de que de que se van a los penales creo yo si se van a los penales a la cabeza negrita y blanco bueno aquí siente más fresco buenas buenas me dijeron que aquí vende esta cabrita es cierto para que la regalaron para tomar lechita ok a la azúcar cuál es su nombre aquí varias marías va usted sólo maría bueno ni amarilla fíjese que a nosotros nos mandan una misión regalona consiste en regalarle a usted esta bolsa de víveres pero con la única condición de que si la necesite si no la necesita entonces ni modo tenemos que llevarla pero usted dice si la necesito agua en mayo como decimos como anillo al dedo vaya entonces si la necesita es lo único que necesitábamos saber así te la vamos a dejar esperamos que les sirva de esperamos que les sirva de mucho bueno bueno entonces eso viene de parte de las personas que miran este vídeo así que si gusta agradecer la escala que la cámara por favor muchas gracias por lo que me han regalado que yo esperaba nunca habían traído a regalar algo es valorada de 50 dólares imagínese imagínese ahora que están en cara las cosas y se hubiera sido antes hubiera sido quizás como un poco más de eso porque 50 ahora abundaba más antes que ahora si todavía sigue siendo mucho como agradezco mucho lo que han hecho bueno entonces esperamos que esas bendiciones lleguen hasta esas personas de buen corazón verdad bueno bueno cuídese mucho ni amarilla bendiciones con permiso si aparece tu gata va el olor está sintiendo el olor y el olor será que se llama tu gata que llaman griselda chelda 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 le voy a decir que vive allí vivía pero no está quizás chelda 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 de griselda ya no hay ya no hay más perros estamos en peligro estamos en peligro y dulce si hay todavía y muñecas también las muñecas si tenemos que las muñecas si tenemos que irnos sin muñecas de aquí ok sin tener misión misión es irnos sin muñecas así dicen lo que les estoy diciendo es que en vez de irse se reproducen más se reproducen más muñecas nunca se terminan las muñecas de verdad miren solo ahí hay cinco perritos yo digo que y ahora que ya no hay comida y solo una bolsita les dejé porque ya no un misterio esto es un misterio si porque la verdad que nunca sacaban Dios me guarde si este es un rimero le dejaron a una bichita ahí y y nada no creo que hay unas como cinco más ocho creo en el hermano ¿de dónde andamos? yo siento que aquí andamos en otra colonia yo siento que andamos en dos veces la misma pero es milagro a la orilla y aquí hay una nueva colonia entonces meardo está al otro lado otra nueva colonia para allá es ah pero la del playón va la del playón pero para arriba allá donde andamos ajá para arriba como se y para el otro de la calle y en frente del playón al otro lado de la calle hay otro graserío más grande todavía y necesitado también ah no pues solo para ver aquí todo y como te va a llover entonces para llegar una ayuda por lo menos las 500 con lo menos sí por lo menos las 600 canastas para ayudar solo a la zona aquí de aquí del playón no, si unos 3 días un día aquí un día el otro más solo para llegar nos echamos toda la madrugada es que dura la situación de la gente de la gente que para repartir solo de la mañana para repartir 600 canastas 30 mil dólares ok tele buena monita aquí ando encendido ya 10, 10 10 10 10 10 11 10 11 12 14